Primero veremos lo malo, lo feo y entretenido que nos dejan los bugs. De moda están los viajes al espacio, ¿sí? Vamos a ver, empezamos con el primero, ¿sí? El primer bug y de moda obviamente están los viajes al espacio. Y parece que SpaceX decidió auspiciar al juego con unos balones con Helio. Ahí estamos viendo el video. Miren cómo la pelota se eleva, se eleva, se eleva. Y sigue elevándose hasta salir por completo del estadio. Impresionante, la pelota nunca. ¿Cómo puede ser que con un cabezazo, con un rebote, la pelota llegue tan alto? Y ahí estamos viendo a alguien de la comunidad. Obviamente ha grabado este momento espectacular. Y bueno, parecía como algo de los supercampeones que la pelota se quedaba ahí en el aire. Bueno, algo parecido. Miren cómo se ve la ciudad. Recordemos que en los estadios no solo se hace el estadio, sino las inmediaciones de los estadios también se recrean con muchísima precisión. Y bueno, ahí podemos ver. Gracias a este bug, a este pequeño bug, podemos ver toda la ciudad. No alcanzo a ver qué estadio es, qué ciudad es. Pero bueno, ahí podemos ver. Terrible, terrible bug. Así que algo como para reírse. Después obviamente termina cayendo el balón, la pelota. Pasamos al siguiente bug. Porque así como hay balones con helio que se elevan, también hay pelotas con magnetismo en sus capas. Tan así que si la mandás al ángulo, no la sacás más. No la podés sacar más. Así que veremos el bug. Estamos en la cancha de Racing. Mirá, a ver. Uy, ¿esto qué fue? ¿Un bug? ¿Cómo no es gol? ¿Cómo no es gol? Por favor, árbitro. ¿A dónde te quedó la pelota? Explícame dónde está la pelota. Quedó pegada en el ángulo. Entre el vértice del travesaño y del palo, la pelota quedó ahí. El arquero no puede hacer nada, la intenta sacar, se tira al piso. El delantero viene, la intenta cabecear. No, no, no. Impresionante. Hasta que terminan cobrando gol. Al final no sé qué pasó, pero sacan del medio, la tira hacia adelante y ahí queda la pelota. Queda completamente. Como que parece que desaparece, pero no. La pelota siempre se quedó ahí. Como decíamos, con un magnetismo, se quedó pegada ahí la pelota. Y la pelota, el arquero puede hacer así y agarrar la pelota tranquilamente. Pero no, se queda ahí como bugueado. Bueno, errores que pasan en todos los videojuegos y no es el caso, no es la excepción FIFA 21. Pasamos al siguiente porque qué ganas de saltar y volar por los aires. Así como lo hace este jugador que al golpear el balón se va por los aires. Cual Superman yendo a salvar la humanidad. Sí, ahí le pega. No, esto es increíble. Le pega como si fuese un superhéroe justamente, como si fuese Superman. Le pega al arco y se eleva. Y lo vemos. Bueno, le pegó con tanta potencia que pudo saltar. La pelota la termina sacando el arquero al córner. Y ahí vemos la repetición del jugador impresionante. Cómo le pega y se eleva. Bueno, algo impensado en la vida real. Bueno, cosas que pasan en FIFA 21. Pasamos al siguiente porque también hay cambio de roles. Como el arquero que se convierte en jugador y este lo reemplaza en el arco. Sí, porque sí. Así que veremos cómo es porque hay cambio de roles. Este me parece que lo he visto porque causó mucho furor. Si no me equivoco es Varane el protagonista. A ver si es el que digo yo. Porque ahí estamos. Ah, no, 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 no es el que digo yo. Ahí estamos. El arquero... No, 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 no. No tiene sentido. Claro, como que se buggearon el uniforme. Estamos como full buggeado. Y ahí el arquero está en la mitad de cancha como si fuese un jugador. Y el jugador pasa ahí adentro del área y agarra la pelota con la mano. Sale jugando tranquilamente. Y el árbitro no cobra absolutamente nada. Eso claramente es penal. Si le agarra así, penal y expulsiona dentro del área. No puede tomar la pelota así el jugador. Pero bueno, se ve que hubo un pequeño bug en el juego. Y el mismo juego, la misma jugabilidad tomó al arquero como jugador. Y al jugador como arquero. Impresionante. Yo no sé si va a gol esa pelota. Pero el jugador termina agarrando la pelota sin guantes así. Vestido como todos sus compañeros. Impresionante. Pasamos a la siguiente. Porque hay veces que nos tropezamos, chocamos y no vemos. Pero a este portero le pasó todo con la malla, con la red. Que no le deja sacar desde la meta. Vamos a ver porque se tropieza, se pega con la malla. A veces se pueden enganchar ahí, pero en el FIFA 21 también ha pasado. Pasa en la vida real y pasa también en el FIFA 21. Veremos cómo es el FIFA 21. ¡Ay, no te puedo creer! No, ¿qué ha pasado, Dios mío? No, la red, claro, se volvió loca. Como que tomó vida propia. Tomó vida propia la red, la malla. Y se volvió loca. Impresionante. ¿Qué pasaba si en ese momento le pegaban al arco y convertían en gol? ¿Era válido? Bueno, no sabremos, no sabremos. Lo cierto es que el arquero como que se aleja un poco, ¿no? Después de que pasa eso, ahí el arquero se aleja, como que le dio miedo tanto movimiento de la red. Parecía como que esos juegos de pescados, de pescar, que tenés que pescar. Bueno, parecía eso. Pasamos a la siguiente, porque Alisson, la temporada pasada, hizo un gol con la camiseta del Liverpool, ¿sí? Y ahora también los concede. Obviamente, Alisson también concede este tipo de goles. El balón se le fue como el agua entre los dedos y no lo pudo evitar. Vamos a ver qué es lo que hace Alisson, están jugando contra el Manchester United, porque es un arquero muy reconocido, muy importante, muy, muy bueno. Alisson, pero de repente tiene este tipo de cosas, sobre todo en los videojuegos. No sé quién, no alcanzo a ver quién es el que lleva la pelota. Ahí está Hugh Mingsong. ¡Alisson! ¡Ay, no, Alisson! ¿Para qué te traje, Alisson? Esto es en Food Champions. Ahí estamos viendo como la publicidad atrás de Food Champions. Y creo que es Hugh Mingsong que le pega desde un ángulo muy cerrado, muy facilito, si se quiere, para el arquero. Pero manos de manteca, le dicen a Alisson. Sí, ahí tiene las manos de manteca y se le pasa el balón justamente entre sus manos y concede este gol. Después como que reacciona tarde. No, increíble lo que hizo Alisson. Yo creo que este es el más acercado a la realidad. Si bien es raro que pase esto, yo creo que hemos visto varios arqueros hacer este tipo de cosas. Pasamos al siguiente, porque tiene que ver también un poco. Y obviamente, por último, en última instancia, dejamos este rico bailecito. Después de cobrado el penal, sí. Un poco de trote, de la tirana, de cumbia, de todo. Un poquito. Vamos a ver el video porque es imperdible. Se cobró un penal, sí. Y bueno, ahí lo vemos al muchacho totalmente buggeado, avanzando de paso a pasito. Y ahí se queda totalmente como bailando. Claro, acá me soplan como Jerry Mina bailando. Como Jerry Mina pateando penales después de festejar. Insólito que Jerry Mina festeje un penal en una tanda de penales. Pero bueno, ahí se quedó bailando, como buggeado el jugador por en pausa. El jugador seguía bailando. No sabían cómo zafar de la situación. Bastante diferente, ¿no? Esta parte como que los jugadores no tenían ganas de jugar. Ahí estamos viendo, era córner. Y ponían pausa y no se arreglaba. Un bug, la verdad que a mí no me ha pasado. Este bug medio raro, ¿sí? El anterior puede ser que pase en la vida real, que a un arquero se le escape la pelota en las manos. Esto no, esto es como que los jugadores no tienen ganas de jugar. No, listo, hasta acá llegamos. No, minuto 85. No, no quiero jugar más. Los cinco minutos, no, listo, ya está. Estamos muy cansados. Acá pasa lo mismo, ahí lo vemos nuevamente el jugador bailando. Así que, bueno, esos fueron los bugs, un poco para reírse también.